El segundo encuentro se va a dar en Estados Unidos, se quedó en eso, se van a volver a encontrar servidores públicos de México con fiscales, en este caso con el procurador de Estados Unidos para tratar distintos temas. Desde luego hay una agenda, uno de estos temas es lo del tráfico de armas, entre otros. Entonces, nosotros posiblemente la semana próxima ya les informemos sobre cuándo se va a llevar a cabo esta reunión y en dónde.